Clemente Cancela, en otro lugar, ¿dónde está Clement? Hola chicos, ¿cómo están? Hola Juan, hola Emilce. Primero poniéndome la camiseta de la de Matías Movilero, porque Matías se fue, no volvió. Y decidí salir. Está entrando Matías. ¿Cómo que está entrando Matías? ¡Hola Clement! ¡No! ¡Me engañaste! No, acabo de correr, te soy sincero, subí por el ascensor, vos bajaste por la escalera. Seguramente y no nos cruzamos. Pará, pará, escena del capítulo anterior. Al principio de este programa hubo un 21... Buenas tardes, disculpas. Buenas tardes Matías. Un 21 con fines turísticos, ese 21 terminó con un ganador, el señor Clemente Cancela. Después vino la columna de Expo Canabis, vino Leo Gávez, las noticias, y Matías tuvo que irse un rato, pero volvió. Y el desafío lo tenías que cumplir vos Matías. Sí, sí, te pido Mildis, Clemente, mañana un éxito absoluto a la luna del mediodía. Pero acabo de entrar, la verdad, escuché solo las noticias de camino acá, tuve una visita médico y... Pues ya estás ahí, Clemente, sos el uno. ¿Estás para hacerlo, Clemente? Gracias, gracias, chicos. Gracias. Tengo que encontrar un pelado, ¿no? Y se impone el desafío en el Día del Calvo. A ver, acerquémonos a esta camioneta. ¿Por qué es el Día del Calvo? A ver. No, no hay explicación. Es un pelado, no es un pelado. Estamos en condiciones de confirmar que ella no es un pelado. Mirá para el costadito, chica. Pero simpática, te paró, te sonrió. Sí, pero no, no, no. Queremos que siga entre nosotros, por eso no le quería recibir. La gente se puede conectar, ¿eh? A YouTube, a Twitch, obviamente, para ver este móvil inside, el móvil en vivo de Clemente Cancel. Clemente, para mí. Quiero decir una cosa, quiero decir una cosa. No lo estoy haciendo solo, porque los que salimos en cámara no seríamos nadie si no estuviéramos con un equipo enorme de producción. Realmente, el querido Agustín Gorriti, cagándose de frío acá. Tremendo, Agustín. Y que la remera de Urbana Play. Tremendo. Exactamente. La camiseta puesta. Y el maravilloso Marto Santavalla, arroba tienda barabara. Bueno, ahora sí, ¿eh? Y los maquilladores y peinadores, escenografía, todo esto. Petorista, toda la gente que está haciendo posible este trabajo enorme. El tránsito bien, ¿no, Clement? Porque la semana pasada estabas indignado con la doble fila. El que estás a 20 minutos de la apertura, dan puertas 4 y media ahí y ese quilombo ya lo conoces. Exactamente. Cuando hablamos de pelado, cuando hablamos de un calvo, estamos esperando un calvo en su totalidad. ¿Qué tipo de calvo queremos? Mirá, Clement, yo creo que el calvo va a ser la medida de la nota si esto fuera un examen. Si traes un calvo maravilloso, habrá un aplauso en un stand innovation. Si viene alguien con un poquito de pelo y una calva tipo Julio Chávez, pues está bien, vos conseguís lo mejor que encuentres. Pero lo tiene que traer para que lo entregués. No, no, no. Puede estar adentro de un auto, ¿no? A donde lo encuentre. Estoy sorprendido que no haya más pelados por la calle. Lo que sí creo... Estoy utilizando uno que trabaja en el edificio y bajó a relajar a fumar un puchillo. A fumar un puchillo. No se lo quiero molestar. Encontré algo, y esto es un dato estadístico que ustedes no sé si lo tienen, pero de la fauna que... Hay una Jorge la fauna que se junta en la puerta de... Me interesa saber por qué vienen. De mall, de cuarzo, ¿no? De mall, me fui a 2004. Sí. De cuarzo. No hay un pelado. No. No hay un pelado. Uno de todos estos personajes tan hermosos que nos reciben. Pasa un bondi. No se divisan pelados en un bondi. Pasa una familia. Ninguno de los tres es pelado. Todas mujeres. Todas mujeres. Todas niños. Por eso no hay pelados. Sí. Por eso... Bueno. No entremos ahí. Y ahora... Y ahora... Vamos. Hola muchachos. Black Caramel. Estamos al aire en Topasa. Casi con vergüenza, ¿no? Perdón por esta situación. La verdad es medio incómodo. Yo perdí un poco el también. Estás retraído. ¿Te puedo contar una cosa? Hoy es el Día del Calvo. ¿El Día qué? El Día del Calvo. Ah, es mi día. Feliz día. Muchas gracias. ¿Te puedo invitar un chocolatín? Dale. Vamos a comprar un chocolatín. No, está bien. Está bien. Tengo que entrar a hacer un programa. Pero me esperaste. Lo compro en cinco minutos. No me cagues. Todo bien. Salud. Igual está buenísimo. Te quedás así sin el chocolatín. Está todo bien. Igual estoy feliz por el saludo porque lo había escuchado pero pensé que era una joda. No, no. Es real. Feliz día para vos, loco. ¿De quién? ¿De quién lo escuchó? ¿Le dijeron? ¿Lo escuchaste? ¿Alguien te lo había dicho antes que era el Día del Calvo? No, no, no. Lo había escuchado por ahí en algún lado que alguien comentó el Día del Calvo pero no sabía ni si era hoy. Hoy es tu día, loco. Hoy es tu día. Te felicito. Gracias, loco. Gracias, gracias. Y gracias también por no querer el chocolatín porque me ahorré 200 pesos porque no es que la producción me dio plata. La tía sola el chocolatín. No, es tremendo. Es tremendo, es tremendo cómo te abandona, se bajan del barco la producción. Ah, pero tenemos Rastafari, tenemos todos los pelos posibles. El Rastafari, me interesa saber. ¿Querés hablar con el Rasta? Sí, quiero hablar con el Rasta. Quiero saber si está el... Matías quiere hablar con vos, mirá cómo se fue la... No, decíle que ahí entras para Expocanabi. Mirá cómo corre. Pero no lo estoy, Matías, no quiere, no quiere. No, no, no quiere. Decile eso, vas a ver que viene a correr. No, no. Ahí entras para Expocanabi, me dice Matías. Me dice Matías Martín, quiere hablar con vos y me dijo, decile que ahí entras para Expocanabi. Mirá, volvió, volvió. ¿Me está escuchando? Entiendo que sí. Bueno, se lo agradezco mucho, gracias. ¿Cómo hago para retirar? Excelente, me gusta, me gusta, me gusta. Estás afilado, afilado. Esta es mi suerte, en el día del calvo, tengo que buscar un calvo, una prenda que te... Y me encuentro una persona con un pelo increíble, loco, increíble. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Bien, Guido Marezca. Abrazo, Guido. Guido labura acá en el edificio. Guido trabaja acá, obviamente. ¿Vos sabés que...? ¿Tiene miedo a quedarse pelado el Rasta? El Rasta... No, odian la crema de enjuague, eso es lo único que sabemos. Yo te transmito las preguntas de Matías, viste, como miembro... Vos sos un puente, Clema. Sí, yo soy un puente. Mi vehículo. Dice Matías, si tenés miedo en algún momento quedarte pelado. Sí, todos los días que me lavo la cabeza. ¿Más shampoo sólido? Es una fuerza, loco. ¿Qué shampoo usas? ¿Sólido estos que se usan ahora? Estaba usando un producto vegano, porque estaba tratando de mutar todo ese lado. Y estaba usando un shampoo muy lindo. Lo que pasa es que, claro, no lo usamos todos. Porque cuesta. Y porque es más lindo tenerlos armaditos, no mojados, todo el tiempo. ¿De sobrante en barra usás? Pensando en estos productos más veganos que estamos usando y demás. No podemos usar aerosoles. Cambié el cepillo de dientes un poco. Uno de caña de bambú, que me quedó muy lindo. ¿Hace cuánto? Clemen tiene los dreadlocks. Última pregunta que te voy a hacer. Me pregunta a Juan Ferrari. ¿Hace cuánto te dejaste las rastas? ¿Cuándo empecé a dejarme las rastas? Hace tres años. Cuando me las hicieron me quedaban por acá. Claro. Como un primer bombarle y ahora estás más sac de la rocha. Ya estoy un poco más león de ya, ¿no? Como dicen por ahí. Claro que sí. Claro que sí. Y por eso te ganaste entradas para Spocannabis, que te la va a dar Matías. 100%. Es real, ¿eh? 100%. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Después arreglamos. Gracias por coparte, ¿eh? No, por favor. Porque yo la estaba pasando medio mal. Contaré que no incluye el cannabis, ¿no? No, no, no. Todavía no llegó el disco para que nosotros grabemos. Es que estamos haciendo puertas. Me estoy dando tranquilo. Vamos, papá. Aguante, ¿eh? Vamos todavía. Muchas gracias, loco. Gracias. Excelente. Clemen, una vez más. Es excelente tu... Para mí este móvil recién arranca, Juan. Ah, sí. Es excelente la tarea, pero me gusta la carnada, con lo que... Alguien encarnó con la entrada de Spocannabis y pescó. Atención, atención, atención. Es el show del prejuicio. Este momento te va a gustar. Este momento le va a gustar. Le va a gustar. A ver. Jorge La Fauna. Me encuentro con la número uno, con Laura Uffa. ¡No! Clemente Cancela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Y vos? Todo bien. Matías está viéndote, te está escuchando Juan Ferrari en Vice Pizarro. Uy, muy tapada. ¿Querés decir algo, Matías? Es el día del calvo. Casi musulmana. ¿Tiene barbijo en el día del calvo? Él se hizo cargo. Sí. Ah, bueno, si vos te haces cargo, querido, entonces lo tengo que felicitar. No sé qué decirte. Matías, querés que le transmita algo a la querida Laura, que está acá, que está apurada. Primero el agradecimiento. Y segundo, que parece en modo antiparra, porque entre el flequillo y el barbijo alto, ¿no? Casi que no se le ven los ojos. Claro. Dice Matías. Primero te agradece muchísimo que frenes en este momento tan especial. De hecho, me corro para no hacerte sombra. Es una cosa que, digo, simbólicamente jamás podría serlo, pero es como un modo antiparra, porque tenés un barbijo alto, un flequillo increíble, que solo se ve la belleza de tus ojos, Laura. Muchísimas gracias. Qué herida. Laura, ¿tu pelado favorito de la farándula? Bueno, sin ir a lo obvio, Weinreich. Se va Weinreich, espectacular. ¿Cuál es lo que no trabaje con nosotros? Porque Weinreich es medio obvio, porque todos lo elegimos, pues lo amamos. Un La Fausi, un Ronnie Arias. Ay, La Fausi lo amo. La Fausi es espectacular. También puede entrar en la lista. Vamos, todavía. Todavía gracias, Laura, el lujo, el honor, claro que sí, entrevistando a la querida Laura Uffal. Y diviso un pelado en una camioneta. Esto es la obligación de aplaudir. Diviso un pelado en una camioneta. Guarda, chicos, que no nos maten por buscar un pelado. Gracias a la señora que frena, con mucha alegría. Mirá. ¿Un pelado en camioneta, dijo? Pelado en camioneta. Un pelado en camioneta. Un tema del mató. Bueno, ¿puede ser? A ver, ya me miras. Ya me hiciste el gesto que me dijo, bueno, ya me tenés... ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te llamás? Walter. Yo me llamo Clemente. Estoy en vivo ahora para todo. Pasa Matías Martín. De algún lado te ubico, sí. Vamos, todavía. Te voy a decir algo, con todo cariño y respeto. Es el día del calvo. No sabía. Feliz día. Gracias. ¿Te puedo invitar con algo del kiosquito? ¿Te compro algo? ¿Te gustaría un chocolatín, una gaseosa, un refresco? Bueno, dale, vamos. Vamos, vamos. ¿Querés? ¿Querés venir? Dale, dale. Es tu mamá, ¿no? Es mi madre, que me está acompañando en la gira. Y tu mamá acaba de decir, no llegamos más. No llegamos más. Señora, ¿quiere que le regale algo a usted también? ¿Un chocolatín? ¿Unos imparciales? ¿Unos imparciales? Nada. No, no. ¿Te traigo un chocolatín? Por favor. ¿Qué te gustaría? Decime. Sorprendeme. La vamos a sorprender a Walter, ¿eh? Bueno, bueno. Bancame, ¿eh? Bancame, bancame. Ya estoy, ¿eh? Ya estoy. ¿Qué estará haciendo, no? Estacionado ahí en una esquina. Y la madre que le está diciendo... La madre que le está diciendo... Te dije que no... No, boludo, ¿eh? No das contacto visual. Te están gastando. No te das cuenta. No das contacto visual, Walter. El gesto de Walter, cuando le hice el gesto de te hago una nota, fue como... Ya está, no me puedo escapar. Escuchame, yo no recordaba la compra del chocolatín. No, no, esto lo agregó. Fue un upgrade de Clemens. Él lo agregó, él se quejó que no le dieron plata e insistió para hacerle igual. Bueno, ahí la tenés, Clemente. Vamos a comprarle un chocolatín a Walter. Clemente, un consejo, no compren las paltas. No, no salen muy bien. No, no, eso no. Eso no, tienen toda la razón del mundo. Le voy a pedir a Abus. Qué cola, ¿no? Abus, ¿podés chequear que no se vaya el pelado? Gracias, Abus. Gracias. Un chocolatín para vos. Comprale el más barato, Clemente. No, vamos a preguntar. El más chiquitito, ven acá. Y uno... Estamos esperando, estamos haciendo la cola. ¿Tenés cambio? También con distancia social. Tengo 500 pesos. Hoy no sirve para nada. Sí, sirve para dos chocolatines. ¿Dos chocolatines? Dos chocolatines. Y más también, puede ser un tres. Marto me muestra una billetera abultadísima que acaba de hacerse en medio de un móvil grande, Marto. Y los tumultos favorecen mucho. Sí, sí, sí. El rasta no sabe que se quedó sin billetera. Sí, el rasta le temo que dar entrada para Spokanavis, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora sí, llegó el momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuál es el mejor chocolate para regalarle un pelado? No sé, depende de lo que le guste. Al pelado. Chocolate de leche, chocolate blanco. Un shot. ¿Un shot, Emi? Sí. ¿Crees? Sí. Un shot para el pelado. El pelado es más del chocolate blanco para mí. El pelado es más del chocolate blanco. Un milky bar, no sé. El shot vale 98 pesos, está muy bien, ¿eh? Así que te lo voy a... Bien. Te voy a comprar uno. Porque aparte lo puede compartir con la mamá. Gracias. Claro. O si no, dos corazones que se parten. Bueno, está bien. Ah, está, dos corazones. Pero es raro, es medio Cristian Castro. Sí, es verdad. Lo comparta con la mamá. Sí, sí. Mañana hay chorigaves, arranca con Cristian Castro siempre. Muchísima gente en YouTube, ¿eh? Mirando el móvil. Hoy cumple Vladimir Putin. Sí, claro, un pelado. Otro pelado, sí, mirá vos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hoy a montar osos en cuero, entonces. Tengo miedo que se haya ido el pelado. Todos a montar osos en cuero. Atención en la esquina. Quiero saber qué está haciendo. Está detenido en una esquina como quien, no sé si vino a laburar o a levantar a alguien o va a llenar la caja de esa camioneta. Claro que sí, vamos a llevarle el shot. En el momento de la emoción, también pedirle a Gonza y a todo el equipo si pueden poder música. Claro que sí. Está, en el momento de la emoción. Clemen se acerca la camioneta del pelado con la madre. La verdad, un gesto inolvidable. Gracias. Me emocionás vos, loco, porque me esperaste, porque si le estás apurado, me lo hizo saber tu mamá. Mirá, me gusta el gesto de mamá. Es el mejor peladito de todos, ¿no? Nació peladito y mirá. ¿Qué siente tener un hijo calvo? La número uno, la viejita, la emoción. Te agradezco por el gesto. Con toda, ¿eh? Chicos, gracias, ¿eh? Ella tiene un pelazo, ¿eh? Bueno, a ver, muchachos, ¿quieren que vaya? Yo creo que hay una vuelta al estudio, pero recorriendo las inmediaciones. Sí, porque la verdad que hay un momento, Laura Uffal, que el sueño es encontrarte en los pasillos. Por ahí la volvés a cruzar, ¿no? Cubrió la cuota a fama, ¿no? Digo, porque la semana pasada Tato Young, hoy Laura Uffal. Sí, excelente. Esto para mí es francamente muy emocionante. Acá hay saludos a otros, solo por saludar. Y bueno, si hay pelado, lo tenemos que saludar. Es su día. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? Alta densidad de pelado, finalmente. Muy bien, muy bien. Pelado agresivo. ¿Puedo decir un poquitito? ¿Midnight Toil? Simplemente te quiero decir una cosa. Estamos acá en el todo paso. Pelado tatuado. El querido Matías Martín, Juan Ferrari, la maravillosa Emilce Pizarro. Es el Día del Calvo hoy, así que te quiero saludar. Hoy es el Día del Calvo hoy, muchísimas gracias. No, feliz día, loco. Muchísimas gracias. Acá andamos laburando. Yo vine el otro día, pero me he ido a intentar sacar el lingote, pero bueno, no pude, ¿no? No lograste sacar el lingote. No pude, pero bueno, por lo menos participé. Tiene un animal en el brazo. Quiero mandar un saludo para todo el camino, no sé qué día sale esto, pero bueno. No, pero está bien. ¿Qué tenés tatuado acá? Acá nos preguntan los muchachos. Tengo a mi padre y a mis hermanos y un beso a mi mamá que la perdí hace una semana. Uy, uy, loco. Bueno, el caramelo negro, ¿no? De repente. Pero el tatuaje por ahí lo tiene, no es de hace una semana por ahí. Siempre. Mucho antes. ¿Y el pelo cuándo lo perdí? Esa es la que me da fuerza en estos días para seguir laburando y salir adelante. Vamos. ¿Cómo te llamás? Ariel. Ariel. Ariel, el pelo. Porque claro, yo te estoy diciendo el pelado, el calvo, el feliz día y de repente... Vení, Ariel. Yo trabajo hace mucho tiempo en turismo. Mirá. Trabajaba en el micro amarillo del gobierno de la ciudad, el bus turístico. Este móvil es por turismo. Y bueno, nada, un saludo a toda la gente del turismo que en este momento está pasando un momento... Bueno, pero justo mañana es un fin de semana largo del turismo. Los trabajadores, ¿no? El turismo que está bajo, como todo el mundo sabe, ¿no? Totalmente, Ariel. Totalmente. Matías, querías decir... No te llegué a escuchar. Perdón, Matías. No, no. Simplemente agradecerle. Mañana es un fin de semana largo implantado por el turismo solamente porque el lunes debiera ser ferio y le agregaron el viernes para estimular el turismo, que es el motivo por el que estás haciendo el móvil. Sí, 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 implantado también, Matías. El tipo no tiene un pelo en la cabeza. Exactamente, sí. Mañana se arranca el feriado, que es por el turismo también, y eso es muy importante. ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a relajar? Porque entiendo que venís de una semana difícil. Es una semana difícil, sí, sí, porque es muy reciente lo que me pasó personalmente con mi madre. Y bueno, nada, a trabajar el fin de semana y seguir adelante por los nietos ahora y por los hijos. Y bueno, uno trabajó siempre, hay que seguir adelante. ¿Quiénes nietos? Vamos, Ariel. Y feliz Día del Pelado, ¿eh? Como siempre. Por lo menos una positiva es tu día, loco. La verdad es que te agradezco que me pones muy contento. Uy, qué lindo. Te vengo a felicitar con ti, Día del Pelado, y de repente lo hago acordarse. No, 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 malísimo. Gracias, loco. Gracias. Era obvio, ¿no? Había cuatro nombres en los brazos, había alguno. Pero pará, el tatuaje para mí tiene más de una semana, pero bueno, mejor no indagar, mejor no indagar, porque vas a ver, si es peor, todo muy bien. Y saludamos a la gente que viene siempre. La Jorge Lapauna. La puerta urbana, como siempre, con alegría, con emoción. Perfecto. E ingresamos. Entonces, vamos de a poquito. Aguante, boca. Claro que sí. Hasta Clemente también en un homenaje velado muestra su mini calva en un plano que le hace Marto Santavalla cuando se agacha a entrevistar a Pelado Walter de la Camila. Ojo, el camarín al lado, donde estaba Tato Yang, ¿no? Es más arriba. Primer piso. Primer piso está en el estudio de Laura Upfall, creo yo, que es donde hubo unos gritos o segundo, apenas subí, pero al lado de la escalera. Más arriba. Más arriba. Hoy, hoy te voy a llevar a donde vi hace una semana a Tato Yang. ¡Guau! ¿Quién estará? Tato Yang estaba esperando para los ocho escalones como especialista en actualidad, en ese caso, pero hay diferentes especialistas según los rubros. Ya se mete en el pasillo, los pasillos de Urbana Play, de KZO. El otro día vi uno especial, María Kodama, del programa de Guido. ¿Y estaba? Sí, sí, sí. Fue, obviamente, adiviná cuál era su especialidad. Borges. La pregunta que le hicieron de Borges, bueno, lo acabo de mencionar, vamos a tener que pagar. Por eso te saca 20 calúas, María Kodama. Vamos a golpear la puerta. A ver, ahí estuvo Tato Yang. Aquí estuvo Tato Yang. Camarín número 32. Ya célebre. ¿Quién es? La camiseta de Carlitos Tevez. No, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¿Qué bien? ¿Estás seguro que hay alguien? Fracaso. No, no estoy seguro. Es una puerta cerrada. Sí, de repente aparecía. Qué lindo. Pero bueno, hay otros camarines algunos. Sí, por ahí hay maquillaje. Creo que un poquito más para el otro lado y a la izquierda. Mirá. A ver. Hoy te voy a mostrar. Fondo. A la izquierda es maquillaje, creo. Pero este es un poco perdido. Hay alguien. Hay alguien, hay alguien. Atención. Qué gran móvil que está haciendo Clemente. Es maquillaje, sí. Sí, sí. A ver. Voy a pasar a saludar así con el arrojo de cuando estaba en Sacucé. Este silencio es muy bueno. Hay un baño adentro de maquillaje. Increíble. Hola. ¿Cómo están, chicos? Hoy hay un artista. Bien. Pasándola bien. Muy bien. Pasándola bien. Excelente. Qué bueno, ¿eh? Feliz. Sí, claro que sí. Preparándose para el fin de largo. ¿En qué programa vas a estar? No. Yo soy la maquilladora de acá. ¿Vos sos la maquilladora de acá? A veces quemen. Te voy a decir algo. Tengo tan poco influencer. ¿Qué te dije? Esta. Esta tiene tres palos de seguidores en Instagram. No la conozco. Voy a quedar para el objeto. Bueno. Qué bueno. Bueno, diviértanse, chicos. Qué lindo. La persona más famosa que vieron hoy acá, que tuvieron que peinar o maquillar. Guido. 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 Guido Saluno. ¿Y quién más nombró? Brenda Esnicar. Y Brenda Esnicar. Brenda Esnicar. ¿Y pelado? ¿Algún pelado o no? ¿Maquillar un pelado es más difícil? ¿Un pelado? ¿Un pelado vieron hoy? Porque hoy es el día del calvo. Hoy es el día del calvo. A Muscari. A Muscari. ¿Es más fácil o más difícil maquillar a un pelado? Es que no termina nunca la cara. No, no es fácil. Sí. No, no es tan complicado. Más. Está todo despejado. Difuminás un poquito. Más centímetros cuadrados. Le estiras el polvo volátil. Un poquito más de material, pero es más. Excelente, excelente. Chicos, gracias, perdón que los molestemos, ¿eh? Claro que sí. Gracias, chau, chau. Mira con la buclea. También decías que eran dos influencers y yo te la creía. Y bueno, podrían haberlos ido tranquilamente. Es excelente el recorrido y lo bien que da por cámara, ¿no? Los pasillos de Urbana. Los mensajes en arroba.todapasa143. Es excelente. Vamos, Clemente Notero. Lo hicieron de nuevo. La sección que pide el pueblo. Gracias. Grande capo Clemente. Mirá, yo creo que para mi próxima derrota pensemos un castigo personal, pero no nos perdamos esto. No, no. Tengo que tener castigo. Yo había una puerta B que no abrí, que bueno, quedó. Me parece que me siento en falta. Me merezco un castigo para estar a la altura de esta erupción de Clemente. Si Clemente está llegando. Uy, 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 se asomó uno atrás. Sí. ¿Quién era? Se asomó. ¿Atrás tuyo? Si Clemente está viniendo y Clemente está de acuerdo, porque sé que me escucha, yo creo que ante el desafío que Clemente terminó haciendo, que me correspondía. Y ganó, no se lo merecía. Para mí el último bloque necesita de un desafío que... ¿Cuál era la opción B? ¿Querés conocer la puerta B? Sí, y ya te digo, sí, hago la puerta B. ¿Sin saber? Bueno, también no sé si... Ok, gracias. Es el todo pasa, Matías. En este caso Matías eligió todo y va por todo. Y la puerta B que se abre en estos momentos... La tiene Emilce Pizarro. Con una... ¿Qué tenés? Peluca rubia con trenzas. Para que en el último bloque de todo pasa... Matías haga un bloque entero para que sea meme, para que sea viral, con una hermosa capellu en el Día del Pelado en la cabeza. No, no, ya está, es eso, ya... Camino al meme, ¿no? Directamente, las burlas generalizadas. No, no, no es tan grave, no es tan grave. Vos podés controlar las redes si querés, si querés, no va a pasar. Sigiloso Clemente, mientras camina, pie de plomo, si tuviera un campo minado. No, ¿saben qué me pasa? ¿Qué? Estoy llegando al piso de nuestro estudio. ¿Vos podés mostrar el control de cámaras? Viste cuando te... Sí, claro. Viste cuando te ibas de vacaciones y, no sé, te tenías que volver el domingo y ya se hacía viernes y decías, no, no, que no se termine y yo me siento como peces en el agua. Ay, se está terminando el mejor móvil de la semana. Bueno, esto es una radio, pero tiene cámaras, tiene director de cámara, videógrafo, tiene gente que trabaja en una salita donde Clemente está ahora. Creo que no hay pelados igual. No. No, no hay pelados, pero... Garbage. Hay un equipo increíble, Garba, Sherman, todo el equipo, ella también. ¿Por qué hablas bajito? Todo este equipo porque están trabajando. Sí, pero te están escuchando a vos también, ¿eh? Te están escuchando, boludo. Esa es la misma persona. ¿Cómo estás, Garba? Buenas tardes. ¿Estás bien? Excelente voz, excelente cuerpo, Garba, también. Star. Roger Mirret. Roger Mirret. Hay una reflexión. ¿Quién es? Estás entrenando, grueso, Garba. Sí, sí, sí. Entrenando y comiendo y... ¿Qué comes, Garba? Y luchando por el metal, me quedo con eso. ¿Qué desayuna, Garba? ¿Le podés preguntar? Porque yo quiero saber parte de esto. Ocho huevos crudos para mí. Garba, ahora, perdón, acá están preguntando. Estás escuchando todo, ¿no? Sí, claro. Soy un boludo, no sepa que te pongan... Se está viendo todo. ¿Cuántos huevos crudos, Garba? ¿Qué desayunas, Garba? ¿Cuántos huevos crudos? 12 por día. ¿Qué? Acerté. Pero se clava tres maples. ¿Qué le pasa? No se huevos crudía. O sea, porque vamos a aclarar una cosa. Esto es que Garba tiene una buena cuerpa. Es real, digo, Garba está entrenado. Te vemos entrenar y te vendo... Hace poco Garba me felicitó porque me vio parado derecho. Traba. Fue la única vez en la vida. Muy buena espalda, buenos trapecios, dorsales, físico de yoga. Tremendo, tremendo. Hay algo más que hacer. ¿Pero qué yoga? Si es todo fierros eso, Garba. No, no, de Clement. Ah, de Clement. Está analizando a mí. Ah, perfecto. Dijo buena espalda y dijiste, no podés ser Clemente. ¿Y qué más haces, Garba? ¿Cómo entrenás? ¿Qué más haces para estar fit? Levanto cosas pesadas. Y muchos planos. Y hay algo que no hace. ¿Hacés calistenia? Sí, en verano. ¿Qué es calistenia para los que no? Levantar peso propio. Claro, eso. Es como de repente hacer vos en tu casa con lo que tengas también, viste. No sabía llamar así. Y Garba, perdón. Garba, ¿hacés actividad deportiva, no sé, fútbol, alguna actividad recreativa? Con humanos. Para nada. Vida social, humanos. No, porque ahí está arruinando el cuerpo. Ni dos pasos. No puede correr ni dos pasos, dice. Pero anda en bici. No, bici sí, bicicleta. ¿Y hace mucho que haces halterofilia? Más o menos seis años. ¿Qué cosa? Uso las palabras profesionales. Halterofilia. Levanta peso hace seis años. Y tuve que cambiar el grupo para sobrevivir en el conurbano bonaerense. Bien, bien, excelente. Iba a ser un chiste malísimo era halterofilia. Así que me lo guarde. No sé lo que es. Todo un equipo. Sherman. Me hablan de términos como si los conociéramos todos. Bueno, pero gracias. Me sorprende que... Halterofilia, porque lo aprendí gracias a Vera Bonadeo en Teicet. ¿Verdad? Esto es obvio, halterofilia. Esto es los Juegos Olímpicos. Cuando levantan peso se dice halterofilia. Lo aprendí. Es como la colombofilia. Claro. Claro. Clement, ¿querés que te acerquemos a la mochila? No quiero volver. Cosa de ya irte de ahí. No quiere entrar. No quiere entrar. La pantera rota. Ahí lleva, ahí lleva. Mirá que nosotros queremos aplaudirte. Por esos pasillos entró la pantera rota. Qué emoción. Ya sé. Ya sé. Y ahora... El baño, la cocina. Señores, Clemente Cancina. Se rompe la cáscara, ¿no? Se rompe la cáscara. Comienza. Gracias. 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 Lo estoy revalorando. Emocionante, Clemente. Emocionante. Gracias, Matías. Se supera. Sigue, sigue caminando. Se supera a sí mismo. Realmente inolvidable. El móvil con un motivo medio complicado. Agustín. Agustín. Agustín Gorriti y Marto Santavalla. Motivo difícil porque encarar a un pelado para decirle hoy es el día del pelado. No te va a tener una trompada, pero por ahí no le divierte. No, no. Tremendo, tremendo. ¿Cuál fue el momento del móvil para vos, Clemente? Fue... Laura Uffal. Laura Uffal. Coincidimos todos. Para mí... Laura Uffal con él se le veía esto nada más. Sí. Eso era muy impactante. Sí, sí. Para mí el último pelado, el tatuado... Qué película, ¿eh? De Paolo Sorrentino, el último pelado. El último pelado fuerte. El candy candy que te mandaste. Vino con una bolsita de media hora, pero bueno, eso puede pasar también, ¿viste? Tenía muchos nombres de distintos colores, pero mejor no indagar ahí. Claro, eran distintos matices de la tintura del tatuaje, pero también el pelado de la camioneta fue un muy buen pelado. Buen pelado. El rasta al que le debés las entradas. El rasta excelente, excelente. Venomeno. Encarnar con Expo Canary fue un acierto, porque volvió. ¿Te jugaste un pleno? Sí, jugaste un pleno. Aparte, ves como... Era un tremendo. Fue un tremendo como se dio vuelta inmediatamente, la verdad que se estaba escapando, vamos. Y gran nota con la maquilladora que seguramente en algún programa va a aparecer. Yo dije, esta es Delfi algo, ¿viste algún número así? Claro, claro. Y quedó en el olvido el primer pelado con el que la misión estaba cumplida, pero bueno, nos dio al rasta que estaba con él. Lo que no quedó en el olvido, Matías, es que hay una peluca. Uy, qué buena peluca. Bueno, vamos a hacer una pausa, una canción, y me voy a poner la peluca la última media hora del programa. Seré meme.